Estamos acá en la fiesta de Comunica Masá, que cumple 10 años, y me robé un ratito al fundador de Comunica en España, a Jaime. Jaime está con nosotros, se ha dado un tiempito para conversar. ¿Leíste las cartas arriba? ¿Viste las hojas de té? ¿Leíste los payares? Porque esta es una fiesta que tiene que ver con leer el futuro. ¿Cómo te fue arriba? Todavía no he leído ninguna carta, pero estoy seguro que me va a ir bien. De la mano de Úrsula, de la mano del equipo que formamos aquí en Perú, y con la potencia que tiene este país como mercado y como mercado publicitario de BTL, estoy seguro que ahora cuando suba que me lean la mano o la hoja del té me va a dar el resultado fantástico. Pues vengo de Europa. Europa está sumida en una gran crisis económica, que está arrastrada un poco por la crisis económica mundial. Está sumida yo creo que una crisis de optimismo, que le lleva a tener una postura quizá demasiado triste. Venir por aquí es un soplo, es refrescar, es un país cohete, es un ánimo cohete, es la gente queriendo crecer, es la gente queriendo cambiar, es la gente queriendo tener un país mejor y eso se huele. Tenemos intención de abrir este mismo año Bogotá. Creemos que es un mercado también muy interesante para el tipo de servicios que ofrece BTL y también ATL comunica. Y probablemente abriremos en el futuro una agencia en Buenos Aires este mismo año también, pero no con el objetivo de trabajar con clientes locales, sino con ser una gran factoría de creatividad que dé servicio al resto de empresas del grupo. Que la filosofía de ustedes realmente es, toma distancia con el tema de los divos y la creatividad por los premios. Realmente el eslogan de campaña que maneja Comunica Masá es, si no vende, no vale. ¿De dónde viene esa inspiración? Viene un poco con el origen, ¿no? Cuando nosotros creamos la agencia, somos personas que no venimos de estar delante de un MAC ni delante de una hoja creando, ¿no? Nosotros lo que decidimos en el primer día de Comunica es que íbamos a sentarnos a observar qué es lo que pasaba en el punto de cuenta. Entonces, ¿qué es lo que realmente convertía la opinión de una persona que se acercaba al punto de venta? ¿Qué es lo que hacía que esa persona comprara nuestro producto o no lo comprara? Entonces, le prestamos más atención al momento de la venta que a que nuestra creatividad fuera excelente, que lo es. Pero no que sea una creatividad chisposa que no te lleve a nada que no sea vender, ¿no? Entonces surgió el no vende, no vale. Y surgió luego una filosofía que no pretendemos ser tampoco la fan terrible de los festivales, pero sí, de alguna forma, denunciar ese estilo de creatividad que no es eficaz. O sea, el estilo de creatividad que no te genera ventas. Perú está de moda. Nosotros vivimos hace, en España, después de las Olimpiadas del 92 y después de la Expo del 92, vivimos un periodo que yo viví, yo era bastante joven, y viví un momento donde España se puso de moda. Se puso de moda su música, se puso de moda su cultura, etc. Yo creo que Perú está de moda. Los restaurantes peruanos, por decirte, la cocina peruana está en todo el mundo. La cultura peruana empieza a haber grupos de música, grupos de tendencias. Vendrá el mundo de la moda y, por supuesto, vendrán las grandes tendencias en la creatividad y en la publicidad. Dale unos consejitos a Úrsula Hoffman, que en realidad es nuestra workaholic. Por excelencia, si no fuera por ella, la agencia no abriría tan temprano y cerraría tan tarde. Úrsula es la verdad. Es auténtica. Es una persona de la que... Normalmente aquí hay muchos temas de líderes puntuales. Úrsula es la líder humana, la persona que todo lo termina bien, la obsesiva con cerrar bien los temas, con acabar, con cuidar los detalles. Y luego, por supuesto, una mente privilegiada, un coco. No sé cómo se dice aquí, ¿no? Coco, ¿sabes? Un coco. Un coco, una capacidad de visión, de adelantarse a su tiempo espectacular, ¿no? Un coco, una capacidad de visión, de adelantarse a su tiempo espectacular y 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 de adelantarse a su tiempo espectacular. Gracias por ver el video.